El mal olor que genera el vertimiento de agua en la carrera 12 entre calles 21 y 22 sur tienen cansados a los habitantes del barrio Ricaurte Parte Baja. Eso se debe a que hace mes y medio las aguas negras que pasan por el alcantarillado salieron a la superficie ante el deterioro de la malla vial. Las situaciones de amplio conocimiento del IVAL debido a que hace unos días ingenieros llevaron el Váctor y luego el robot y determinaron que la estructura está colapsada. Por otro lado, en un verdadero calvario, tensión y hermetismo se convirtió el paso por la carrera novena número 23-B90 en el barrio Kennedy, al sur de Ibagué, en donde se encuentra tal vez uno de los pasos más peligrosos de la capital tolimense. La razón se debe a la enorme afectación de la malla vial en el sector que impide el tránsito normal de las bucetas urbanas y vehículos particulares. Ya vamos para un año que vinieron y nos excavaron aquí la carretera para arreglarnos las aguas sucias y vinieron y excavaron y nos dejaron fue peor. En evidencia quedan las diferentes maniobras y el perjuicio con el que conviven los habitantes a la hora de sacar sus carros o motos de sus casas. Pero no solamente son estos dos barrios, pues otros sectores del sur de Ibagué sufren por los daños en el alcantarillado, entre ellos está el Galán.